El partido entre Colo Colo y Unión La Calera fue un tanto decepcionante para los fans del Colo Colo, quienes tuvieron que conformarse con un empate jugando como visitantes frente a La Calera, perdiendo así una gran oportunidad de acercarse a la cima de la tabla en el Campeonato Nacional de 2023. Pero lo que realmente llamó la atención fue la fuerte autocrítica del técnico Gustavo Quinteros, quien analizó el desempeño de su equipo y admitió que el juego dejó mucho que desear. Antes de continuar, suscríbete al canal y dale me gusta para que YouTube entienda que este contenido es relevante para ti y pueda recomendarte los próximos vídeos con noticias actualizadas. Hecho eso, sigamos adelante. En una entrevista exclusiva con el canal TNT Sports, Quinteros habló sobre el partido y lamentó la falta de jugadas asociadas y la poca generación de fútbol. Reconoció que fue una exhibición monótona y que no agradó ni a él ni a los fans. Sin embargo, el entrenador mostró optimismo para el futuro y espera que el equipo pueda mejorar su desempeño en el próximo partido. Quinteros también habló sobre el estado de Marcos Volados, quien salió del juego con molestias en la rodilla, y dijo que espera que no sea nada grave. Destacó que están cuidando al jugador para que pueda recuperarse a tiempo para los próximos juegos importantes. El técnico también comentó sobre las rotaciones en el equipo y dijo que está tratando de garantizar que cada jugador esté en su mejor forma física en cada partido. También mostró satisfacción por estar dando oportunidades a jóvenes jugadores, pero reconoció la importancia de la experiencia en partidos de la Copa Libertadores. Por último, Quinteros estuvo de acuerdo con la decisión de la Conmebol de permitir la presencia de público en los juegos y destacó que será genial poder jugar con todas las personas en el estadio, una vez que los incidentes involucrando a los hinchas que lastimaron al Colo Colo sean superados. Es hora de apoyar al equipo y esperar que alcance el éxito que sus fans tanto esperan. Entonces, Coro Colino, ¿cuál fue su análisis sobre este partido? ¿Qué faltó para que el Coro Coro saliera de la calera con los tres puntos? Siempre es importante saber lo que piensas. Gracias y espera el próximo vídeo para no perderte ninguna noticia importante de El Cacique. Gracias.